El ferrocarril en esos años, cuando yo entré en el ferrocarril, era el teniente el mejor pagado. Y enseguida después de trabajar en la brea en Copper Carver, eran los ferroyeros los mejores pagados. Era la mantención, la mantención que nos tocaba de aquí hasta el lado del túnel del árbol. Hasta ahí nos tocaba el punto que teníamos, se llamaba el punto anterior, y de aquí llegábamos hasta el lado de San Joaquín, me parece que había cerca de Veradillo. Yo nací en Pichinemos, pero nos criamos en la Reina Alcalde. Claro, muy conocidos, los dueños del negocio que había, que era el único negocio que había ahí, pues. O se le llamaba en aquellos tiempos el almacén. El almacén. Claro. De la época. Españolísimo. El español Don Pedro Mendieta. No. No, no me siento pasar con una cantimplota aquí en las manos. ¿Y qué le pasa a un perro? Ya tengo las manos heladas, pero no sé. Era como un punto de llegada, no tan solo el de la gente de los trenes de cargo, sino de la gente de los alrededores, como de cago, de ciruelo, que llegaban ahí con mula, en carreta, llegaban con sal, con pescado, con cochayullo, con todas esas cosas. Claro, llegaban ahí a vender esas cosas y gente que llegaba de todos los alrededores. Mi papá vendía todo por trenes, los porotos y las papas. Porque trabajó mi papá con un alcalde y quedó acá, Belisario Parga. Ferrocarriles pasaban por una crisis porque nosotros teníamos que estar sacando durmientes por allá de los desvíos para colocar en la línea donde faltaban. No había benzina para ir a trabajar. Daban 15 litros de benzina para el mes. Y yo tenía que recorrer a esta población, hasta Penalillo. ¿Cómo vía? Y en ese tiempo empezó los comerciantes, como ya el tren se había terminado, los comerciantes que empezaron a conversaciones con transporte, ferrocarriles y ellos llenaban uno o dos carros de esos bc con mercadería para ellos y la máquina ha sido un tren, ha sido un viaje especial con eso para ellos. Estos recuerdos que nunca volverán de aquí, de aquí, del ramar de Pichilín. Porque nosotros lo echamos mucho de menos a ramar. ¿Por quién? ¿Por qué lo echamos? Porque los traían muy... Ahora, en la actualidad, la nostalgia es la que tenemos nosotros ahí. Porque todo el tiempo lo acordamos de esto aquí, de lo que pasaba durante todo el trayecto, al volver. No era el patio de mi casa, porque aquí venía a jugar, venía a comer ciruelos. Yo tengo recuerdos de cuando conocí el tren porque era el 68, más o menos, próximamente. De ahí que me interesó conocer el tren. Chiquitito yo. Pues imagínense, como 6, 7 años y salíamos. Así que en la mañana yo contento cuando... Escuché al pitazo del tren al otro lado ya cuando entraba el túnel. Ya, venía, venía corriendo, me acuerdo. Y alcanzaba a llegar justito. Es que nosotros... Es que de ahí, donde íbamos nosotros, a la estación quedaba más o menos... ¿600 metros? Por ahí más o menos. Sí, sí. Entonces nosotros, como estábamos chicos, no podríamos ir a la estación. Porque mi mamá... ¡No, no! ¿Qué me hizo? Ya, ya... No te digo nada más por cuenta, viste. Entonces... ¿Qué? 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 時, si, claro, justo... Ya yo, díos la orden. Sergio Díaz , que hasta el cabrón la vea, el motorista... Él, él sabe más o menos lo que tienen que hacerles. ...deben de ser los platinos... ...claro yo le pegaba a los platinos... ...a puro ojo... ...se abrí en los platinos, los cerraba... ...y ahí los iba probando... ...o con un papelito de diario... ...que pasaba por ahí... ...y me dice un lucho roja... ...oiga, pero si estás dando la orden... ...inténtelo... ...hasta cuándo vamos a estar... ...ya llegamos como tres días empujando el carro... ...no hay que salir... ...no hay que hacer la estación, hay que salir kilómetros... ...espujando de a dos... ...un kilómetro cada collera... ...y el otro arriba... ...y se comienza... ...ahí... ...ya pues yo también me he tocado empujar igual... ...porque no tenía costo... ...y hasta... ...y me empiezo a armarlo... ...ya pues me dijo... ...mire, me dijo son los nueve... ...la mañana me dijo de don Lucho Roja... ...vé a la... ...cómo se va a decir el asunto... ...puede que sean los platinos como dice usted... ...empecé a armar ahí... ...como me dan herramientas... ...la... ...por si acaso... ...de esta pesca de una hora... ...claro... ...lo estaban sucios... ...los platinos... ...pero el problema es pues para ajustarlos... ...eh... ...cuando... ...ía... ...rascada que casi partía... ...y eran eso... ...los platinos se topaban... ...y no se separaban... ...entonces están muy cerrados o muy abiertos... ...claro... ...y iba... ...y lo abrías un poquito... ...la llave... ...cuando parte la moto... ...la aceleraba... ...la cortaba... ...y la plateaba bien... ...los platinos no se recuerdan a juntar... ...son muy celosos... ...la y sentaban... ...la moví... ...y todo... ...la aceleraba... ...fuerte... ...despacio... ...bueno... ...le ha hecho un test... ...eh... ...como a las 12 el día... ...dos y media... ...por ahí... ...listo... ...le dije a un ruso... ...¿está lista la moto... ...sí amigo... ...a ver vamos a verlo... ...porque el... ...más para allá con el grupo... ...el grupo ese día no salió... ...porque... ...no tenía moto... ...y... ...lizante... ...los que borra buena... ...como los duró más de un mes... ...que no... ...apareció el chancho Díaz... ...el año...